Hola, les voy a contar una historia. En el litoral, todos los elementos convivían en equilibrio. El agua, la tierra, el aire y el fuego, que estaba representado por el sol. La vida brotaba exuberante y repleta de colores, aromas y texturas en cada rincón del humedal. Los seres humanos eran parte de ese equilibrio y respetaban toda forma de vida. Pero el tiempo pasó y olvidaron que pertenecían al río y que su propia vida dependía de la vida del humedal. Así, llegaron con fuego y destrucción, creyendo que las expresiones de la vida son recursos para comprar y vender. El fuego se transformó en el ícono de la muerte. Los ancianos del humedal se reunieron intentando encontrar una salvación. El yacaré vino representando a los seres de la tierra. La garza blanca a los del aire. Y el surubí manchado a los del agua. Después de muchas palabras, no hallaron la solución. ¿Qué podrían hacer ellos ante el poder de los humanos? Hasta que la garza se dio cuenta. ¡Acá está faltando el elemento fuego! ¡Pero si fuego es lo que sobra! ¡El fuego en equilibrio! ¡Eso es lo que falta! En la siesta hay un dulzor con sabor a fruta y sol. ¡Oh! ¡Qué linda arcilla hay acá! Voy a hacer una víbora, un lobito de río, camalotes, un espinillo y me voy a hacer a mí. ¡Ya está! Te regalo estas figuras de barro, querida laguna. Parece que hay otros seres humanos que aún recuerdan ser parte del río. Sí, y el fuego es su espíritu, su creatividad, su poder transformador. Y cada vez más fueron los que recordaron. Cada vez más fueron los que se supieron parte del humedal y lo defendieron. Hasta que, como antaño, el equilibrio volvió a unir a todos los elementos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!